Les voy a contar un truco en cuanto a los dibujos cuando vamos a dibujar de lado, ok? Miren, siempre cuando ustedes quieran hacer un personaje muy serio, vamos a tomar ejemplo a Vegeta porque es el que más se renota a la frente Siempre cuando ustedes quieran hacer un personaje muy serio, esta parte de aquí va a ser un poco más ancha, ya? Luego viene la mandíbula, la cara, la mandíbula, la barbilla y esto, ya? Y aquí está Vegeta, si? Cuando lo vamos a hacer super bravo, esto lo hacemos super ancho y de aquí comienza la ceja hasta abajo, si, la ceja hasta abajo Y ya lo tenemos super bravo, Vegeta con una mirada super brava Ahora, como hacerlo un poco más, un poco más calmado, reducimos esta frente, lo hacemos hasta ahí nomás Y alargamos un poco más la parte de esta, si ven? La alargamos un poco más Y hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, orejas, si ven? Ya sale un poquito Un poquito menos, si ven? Un poquito menos de frente Y ahí está un poco más relajado y las cejas salen de aquí igual Un poco más relajado Ok? Y si ven? Está un poco más relajado Si esta parece más niña Ya? Ahora, como hacerlo a Vegeta? Bueno, esas son las únicas diferencias Entre más ancho esto, o sea, la ceja va ahí más Más, como se llama? La ceja va más hacia abajo y se lo puede hacer más bravo Pero entre más fino, más reducido está Más reducido este espacio de la frente, va a ser más tranquilo Por ejemplo, a los personajes pequeños, ellos casi no tienen eso Entonces, por eso los dibujan así de una, casi de una así Y ahí le hacen Y casi no tienen esto, si Sino que de una le hacen, supongamos, el mechón ahí Agoten, si, agoten, ahí Y ahí Si ven? Bueno, es un truco que pasa en la mayoría de los dibujos Esto cambia muchas veces la cara de un personaje Si? Espero les haya servido En Goku también cambia bastantísimo Cuando le hacen la frente más Más baja Entre más baja la frente, más ancha la frente Espero que el personaje esté súper bravo Si? Miren, aquí está Goku Súper bravo Podemos hacer la ceja de aquí hasta acá Y ahí lo podemos ver Y en cambio cuando está Bueno, los mechones también Influyen bastante Pero esa es la manera en la que yo he encontrado Hacer, digamos, el personaje serio de Vegeta Y el personaje medio serio, más calmado Acá arriba Aunque siendo Vegeta Muchas veces podemos hacer igual así Lo mismo Aquí Lo mismo Y está tranquilo Si, pero esto es una Esto influye bastante Porque la cara se alarga Cuando está un poco más tranquila Y la carga La cara se encoge Cuando están más bravos Fíjate tú cuando Haces las cejas como Goku Como la frente se te hace más Más grande Y cuando Estás relajado La frente Se te hace más pequeña Espero te ayude Y En serio Mírate al espejo y compradelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.